¿Qué tal estás hoy? Espero que estés muy bien. Yo soy Cintia, la cuenta cuentos en cuarentena, y estoy muy contenta de verte hoy otra vez por acá en este canal donde todos los días comparto contigo una historia, un cuento, un libro y sobre todo un buen momento en estos días de estar en casa. El cuento que te traigo hoy es uno de mis favoritos cuando yo era pequeña. Te voy a contar un poquito. Cuando yo era pequeña existía una librería en Caracas que era la librería del banco del libro que quedaba, en ese momento se llamaba el banco del libro y esa librería quedaba en el centro de Caracas cerca de donde yo vivía. Mi mamá me llevaba a veces y a mí me encantaba porque era como un mundo mágico porque imagínate era una librería donde sobre todo había libros para niños. A mí me parecía el paraíso. Entonces un día de ir a esa librería mi mamá me compró este libro que tengo acá que se llama El Cocuyo y la Mora. Este que tengo aquí no es el que me compró mi mamá. Esta es una edición nueva que yo le compré a mi hija pero es el mismo es el mismo cuento, es la misma historia, son las mismas ilustraciones y cuando lo volví a ver no sabes la alegría que me dio volver a tenerlo conmigo. El Cocuyo y la Mora es un cuento de la etnia Pemón de Venezuela y estas ilustraciones son increíbles y es una historia bien bonita que te voy a contar hoy. Vamos a ver si te gusta. Esto es de Ecaré, ¿sí? Vamos a de la colección Narraciones Indígenas de Ecaré. Y está dedicado a los niños de la gran sabana. Qué bonito. Un gran Cocuyo salió de viaje a visitar a unos tíos que vivían muy lejos al otro lado de la sabana. Mira la sabana, mira los tepulles. ¿Te acuerdas que eso salía en Huachipira? Los tepulles son unas montañas que tienen la cima plana, que quedan en Venezuela. Y mira, y aquí está el Cocuyo. Mira lo que bonito es. Te lo voy a acercar porque me gusta tanto el Cocuyo, es tan bonito. Volando, volando, llegó al atardecer a un cerro donde vivía una mora. Se sentía cansado y soñoliento y decidió quedarse allí a pasar la noche. Aquí está el Cocuyo bellísimo con sus alas. Aquí está el cerro y aquí está la morita. La mora estaba vieja, deshojada y encorvada, y de sus ramas asomaban unos dientazos muy feos. El Cocuyo se acercó buscando un sitio para dormir. Mira la morita. Es verdad que estaba un poquito viejita la morita, ¿verdad? A veces pasa eso con las plantas, que se nos ponen un poquito secas, o que las hojitas se les caen y tenemos que estar cuidándolas. Pero cuando las plantas están en la naturaleza, están viviendo ese ciclo todo el tiempo. Se ponen así marrones, luego se vuelven a despertar y así van, ¿verdad? Bueno, la mata de la mora, la planta de la mora, estaba en ese momento. A la mora le gustó la manera de volar y el zumbido de las alas y los ojos brillantes del Cocuyo. Y empezó a enamorarlo. Mira qué lindo era el Cocuyo y a la mora le gustó. Normal, ¿verdad? Le dio comida y bebida. Esta es una de mis ilustraciones favoritas. Mira qué bonito. Cómo la mora le dio comidita al Cocuyo. Mira. Un platito y frutita. Y mira la cara de ella. Toda contenta. Dándole de comer al Cocuyito. Le colgó con cuidado su chinchorro. Un chinchorro es una hamaca. Y lo entretuvo con conversaciones interesantes hasta muy entrada la noche. Mira. Lo acostó a dormir acá. Habló con él. Seguramente le contó algún cuento bien bonito. Eso es saber atender a un invitado. ¿Quieres casarte conmigo, Cocuyo? Preguntó al fin la mora. Pero el Cocuyo se hizo el dormido y no le contestó. La mora lo tocó suavemente y volvió a preguntar. ¿Quieres casarte conmigo, Cocuyo? El Cocuyo abrió los ojos y contestó molesto. Yo no te quiero, mora. Eres vieja. Estás deshojada y encorvada. Estás muy fea. No me casaré contigo. Al amanecer, el Cocuyo siguió su camino. Y después de mucho volar, llegó a la casa de sus tíos. Allí se quedó varias lunas conversando y bailando. Ahí está con sus familiares en el arbolito. Y ahí se quedó conversando con sus tíos. Luego emprendió el viaje de regreso. Pasó por los mismos lugares por donde había venido. Y un día llegó al mismo cerro donde vivía la mora. Y qué sorpresa. Mira, aquí lo puedes ver que está llegando al mismo cerro donde vivía la mora. Y aquí tienes un adelanto de cuál fue la sorpresa que se llevó el Cocuyo. La mora estaba totalmente cambiada. Estaba joven, vestida con hojas nuevas y adornada de flores. ¡Tú estás viendo cómo estaba la mora! ¡Espectacular! ¡Me encanta! ¡Qué bella, ¿verdad? ¡Bellísima, caramba! ¡Qué buena moza estás, mora! Exclamó el Cocuyo. ¡Te ves muy linda, llena de flores! ¡Me gustas mucho! ¡Quieres casarte conmigo! Pero la mora no le contestó. ¡Mora, morita! ¡Cásate conmigo! Suplicó el Cocuyo. ¡No, Cocuyo! Dijo la mora. ¡Ahora! Yo no quiero casarme contigo. Y por más que insistió el Cocuyo, ella no le hizo caso. ¿Y a ti qué te parece? ¿Que la mora se ha debido casar con el Cocuyo que no la quiso cuando ella estaba marroncita y sequita? ¿O qué hizo bien no haciéndole caso a ese Cocuyo? Por lo menos dime, ¿cómo te las arreglaste para ponerte tan buena moza? Rogó el Cocuyo. Y la mora le contestó. ¡Esa no fui yo! Unos hombres que andaban cazando por allí me prendieron fuego. Con el fuego, precisamente, me volví joven y bella otra vez. ¡Mirán! ¡Qué increíble, ¿eh? ¿Viste? La mora renació después de que le prendieron fuego y se puso bella otra vez. Pero la mora es una planta. Y una planta que es silvestre, que estaba ahí en medio de la sabana. Importante tener eso en cuenta. ¡Mora! Exclamó el Cocuyo, entusiasmado. ¡No podré volverme joven igual que tú! ¡No sé! Si te parece, hazlo. Pero ten cuidado. Mira. Aquí que puedes ver al Cocuyo en todo su esplendor. Mira sus alas. Quiero que te fijes bien en eso porque es importante para lo que sigue. Entonces, el Cocuyo vio cerca de allí una candela, un fuego, que habían prendido unos hombres. Yo también me pondré joven y buen mozo como la mora. Tal vez así ella me quiera. Y sin pensarlo más, voló derecho al fuego. Allá se fue donde estaba la candela. ¡Ay, mamá! ¿Qué iba a pasar con ese Cocuyo? Pero apenas lo tocaron las llamas y sintió que se quemaba. El Cocuyo arrancó a toda prisa. Sacudió las alas para apagar las chispas. Mira cómo quedó. Mira cómo le quedaron los ojos. Yo creo que al Cocuyo no le gustó nada, nada, nada quemarse así. Y se frotó contra la hierba verde. Mira, aquí están los otros bichitos viéndolo como, ¡epa! ¿Pero qué te pasó, chico? ¿Pero qué fue eso? ¿Por qué te metiste así en esa candela? Y mira qué le pasó al Cocuyo. ¿Ya tú te diste cuenta? Entonces se miró y vio que estaba todo negro y chamuscado. Solo en la cola le quedaba una chispita que no podía apagar. Por más que voló y batió las alas, quedó la chispita. Mira, ¿te acuerdas cómo era antes? ¿Ves cómo es ahora? Y aquí está la chispita que le quedó de candela, que es la lucecita que tienen los Cocuyos. Muy triste y un poco avergonzado, el Cocuyo se alejó de la mora y siguió viaje hasta su casa. Desde entonces, todos los Cocuyos tienen ese color negro y esa luz en la cola. Y cuando por las noches ven una candela, allí se tiran. Desde entonces, también, todos los Cocuyos rondan las moras cuando están en flor, porque todavía tienen esperanzas de enamorarlas. ¿Y tú qué crees? ¿Que la podrán enamorar? Yo no sé. Yo no sé. ¿Y tú qué piensas? ¿Te gustó el cuento? Estaba bueno, ¿verdad? A mí me gusta mucho, mucho, mucho este cuento, porque, bueno, te pone a pensar. No te leí quiénes ilustraron este cuento y cómo hicieron la recopilación, pero te lo voy a leer porque es bien importante. Como te dije, este es un cuento de la tribu Pemón de Venezuela. La adaptación es de Curusa y Verónica Uribe, y la ilustración es de Amelie Areco. Y eso es importante porque, ¡cúnchale, qué bonita ilustración! ¿Verdad que sí? Espero que te haya gustado. Espero que te quede algo de esta historia por ahí. Porque a mí me quedó, sin duda me quedó para siempre, ese cuento de por qué ese Cocuyo se creía mejor que los demás, porque él era bello y no quería la mora. Cuando la mora estaba viejita y marroncita, y después, entonces, sí la quería cuando ella estaba bella, ¿verdad? Menos mal que la mora era bien sabia y supo qué hacer después. Bueno, mañana vuelvo con otro cuento, ¿sí? Con otro libro y con otra historia chévere para ti. Mientras tanto, si tus papis, tus mamis, tu mamis todavía no se han metido en upaupaespanol.com, diles que se metan. Hay canciones, hay una revista llena de actividades y juegos para hacer durante estos días que estamos encerrados. Hay recomendaciones de libros también en esa revista. Hay una guía bien buena para los niños que están creciendo en español, en países donde no se habla español. Está buenísima. Y también está el libro que te leí la semana pasada con Siena, para que lo compren. Pasen por ahí, pues. Vale, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos mañana. Bye.